Benito, si Dulce Venganza es algo, eso es una banda muy puesta al día. ¿Cómo te lo haces? No creo que esté tan puesta al día. Ahora mismo lo que estamos haciendo es música de los años 70. Música del travoltismo y esas cosas. Pero más o menos siempre habéis estado un poco en la onda, ¿no? Sí, sobre todo a nivel de producción sí creo que sí, pero a nivel musical tomamos desde los 60 hasta lo último que salga. Nos gusta todo y de todo cogemos. Yo creo que lo que más te pierde a ti es el sexo, ¿no? ¿Eres un poco borde? No, para nada. Yo creo que este disco es un disco muy religioso. Es de todo religioso. ¿Creyente? La religión va incluido todo, como el sexo, ¿no? Una parte muy importante de la religión. Pero vamos, yo soy creyente, yo no soy practicante. Mi gran es y es ATS, pero yo practicante no soy. Y bueno, pues somos practicantes. Y también, ¿sois también muy patriota, muy hispano? ¿Os pone un poco rabioso cuando los franceses se están forrando ahora con las rumbas y estas cosas? Me rabioso, no, pero un par de patas en el estómago no vendrían mal, ¿verdad? No, no somos muy patriota. No sé, es que yo lo de la patria y la patria, no sé. Son conceptos un poco difusos, ¿no? Sí, quizá tenemos el sentido un poco latino, quizá un poco... más que latino, mediterráneo. ¿Y qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver un pequeño resumen de lo que va el disco este, que es un disco de música de baile, sobre todo, y hecho pensado para las pistas de baile. Pues nada, que os comáis el mundo, entonces. Vamos a ver qué hacemos.